Break Inmobiliario Reñaca Ven a vivir a edificio Las Golondrinas 1731 Su privilegiada ubicación en el sector La Foresta de Reñaca y sus excelentes vías de acceso hacen de edificio Las Golondrinas un lugar soñado para la vida en familia Cuenta con vistas despejadas en 360 grados que lo harán disfrutar de bellísimas postales desde la comodidad de su departamento El edificio cuenta con una piscina con vista panorámica hacia toda la costa Además de una piscina en primer piso Los departamentos son amplios y luminosos con detalladas terminaciones en living y comedor Sus cocinas son completamente equipadas con muebles con cubierta de granito Dormitorios con closet incorporados Venga y disfrute de las vistas al mar todos los días del año en edificio Las Golondrinas 1731 Simplemente lo mejor de Reñaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!